¿Cómo están ustedes? ¡No más fuerte todavía! ¿Cómo están ustedes? Hola, me llamo Olga Prat, soy presidenta de la asociación Tenemos y Podemos que ha creado una escuela de deporte para niños con autismo de valencia. Hola, soy Yodi, técnica en actividades físicas y deportivas y especializada en autismo. Queremos daros un mensaje. Os digo, el de barrio, Diego Pico, Diario Marca, un jugador desde Valencia Basque, Carlos Rodenas, nadador, de copa, fracas, 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 Gaya y Chao Edoménez, de Valencia, Marta Fernández de Castro, atleta y entrenadora, telefónica Paco Lloréz, de TV Radio, Amponciano, Ricardo Ten, Pedro Moraca, superrecinador de Corte de la cadena de la Corte de la América, Gaby Torreño, Club de Fútbol Femenino Marítim, Gabi Torreño, Diario Superdeporte, Paco Femenino, de la 99.9 Valencia, Susana Mezcini, Alicante Sark, de Rodrigo La Conchana, Juan Carlos Barrido, el entrenador de fútbol. ¡Atención! 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 ¡Afruaz, azul, azul! ¡Fußillo! ¡Ute, pide, ppida, ppida, pide, y pasa! No hay guerras, no hay penas, no hay crisis, no hay problemas, vamos todos a intentar que siempre sea Navidad. Hoy es Navidad, mañana es Navidad, feliz Navidad, ni un día ni dos, ni un mes ni veintidós.